Un balance exitoso de la primera edición y se viene la segunda, ¿cómo viene este nuevo torneito? Sí, gracias a Dios estuvo muy bueno, tuvo mucho repertorio, se viralizó bastante el campeonato y estamos organizando el segundo ya. ¿Nadie se enojó con el resultado de la final? ¿No le cortaron el teléfono a nadie? No, 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 los chicos lo tomaron bien, con bronca, ¿no? Un poquito, pero bueno, vamos a ver, el fútbol tiene revancha. La verdad que esta iniciativa que había empezado de una manera más lúdica, más entre amigos, va ganando espacio con una segunda edición y más instituciones. Sí, 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 así es, el primer campeonato fueron 10, esta vez ya tenemos 14 y creo que ahí nomás lo vamos a cerrar, lo vamos a dejar porque seguimos anotando, no nos va a dar la franja horaria para que se jueguen todos los partidos. Tenemos equipos nuevos y vamos a meterle con todo, el 17 lo vamos a arrancar si Dios quiere. Bueno, igual esto que está cerrado ya seguramente se puede rever porque me imagino que hay organizaciones, equipos de trabajo que se van enterando y van a empezar a presionar para poder formar parte de esta segunda edición. Los 14 confirmados ya están y tengo algunos en la lista de espera por si alguno se llega a dar de baja, pero algunos no cumplen con los requisitos, ¿viste? Porque solamente tiene que ser de empleados de la institución y algunos no tienen cómo comprobar, así que nada, lo queremos hacer bien y también quería contarle que esta segunda edición pusimos una regla nueva que pueden poner dos jugadores que no pertenezcan a la institución como para reforzar un poquito más, para que sea más parejo, ¿viste? Así que estaban todos contentos los chicos y estaban buscando a los mejores, ¿no? Para tenerlo en su equipo. Se va bañando picante. Sí, sí, va a estar bastante, bastante competitivo esta vez. ¿Fecha de inicio oficial? El sábado 17 de julio. Con, naturalmente, los equipos a confirmar. Sí, sí, a confirmar y seguramente va a arrancar a partir de las 16 horas en adelante hasta terminar todos los partidos, que el último se jugará a las 23 horas, me parece.